Mi amado hermano, mi amada hermana, no importa cuán joven o cuán adulto sea usted, sabe usted lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Qué quiere Dios que usted haga con su vida? ¿Lo sabe? Mis amados hermanos, hermanas, si no lo saben, yo les suplico en este día que ore y le pregunte a Dios, ¿qué quieres que haga yo con mi vida? ¿O qué quieres tú que yo haga con esta vida que me has dado? Pregúntele. Mi amado hermano, mi amada hermana, también yo soy sierva del Señor, estoy aquí para ayudarle. Usted llámeme a cualquier hora del día de la noche, yo le voy a contestar esa llamada. Si usted me dice, pastora, yo no sé, yo no sé qué quiere Dios con mi vida. Vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, vamos a preguntarle juntos, Señor, ¿qué quieres para esta preciosa vida? Y le aseguro que Dios nos va a contestar. Y es más, Dios ya lo ha equipado, ya lo ha equipado a usted para la obra que Él tiene preparada. Para su vida en particular. Yo no quisiera que usted se levante de ese asiento de la misma manera que ha entrado. Y nuestro hermano Francisco nos dijo lo mismo, que salgamos diferentes de aquí. Pero para eso, para que salgamos de una manera diferente de aquí, tiene que pasar algo hoy. Hoy, usted tiene que tomar una decisión. Aleluya. ¿Qué va a hacer? Gracias. Gracias.